Nuestra casa común en emergencia. La creación entera sufre dolores de parto. Carta a los romanos 8.22. Escuchando el clamor de la naturaleza, unidos al dolor e impotencia de la ciudadanía y a las voces que ya se han manifestado en la sociedad y en varias jurisdicciones eclesiásticas, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana expresa su sentir por el desastre natural que tiene lugar estos días en la región amazónica del país, a raíz de los incendios forestales. Numerosas imágenes y testimonios dan cuenta de bosques devastados, animales que han perecido y poblaciones amenazadas. Las consecuencias para la pérdida de la biodiversidad el daño a la naturaleza, así como para la salud de las personas, son incalculables y, en muchos casos, irreparables. Ponderamos las acciones solidarias ya emprendidas y, a la vez, hacemos nosotros un urgente llamado a sumarse a la campaña de recolección de agua, alimentos, medicamentos y o aportes económicos para atender a los hermanos afectados. Esta campaña se realizará a partir de la fecha a través de la Pastoral Social Cáritas, brazo social de la Iglesia Católica en Bolivia, en los ámbitos nacional, jurisdiccional y parroquial, de modo que todos los que quieran colaborar puedan hacer llegar sus aportes rápidamente. Los aportes económicos serán recibidos en la cuenta corriente en moneda nacional del Banco Nacional de Bolivia 100-026-37-25 a nombre de Cáritas Boliviano. En sintonía con numerosas voces de la sociedad, también nosotros urgimos a las autoridades del Gobierno Nacional a extremar esfuerzos para detener este grave problema, con respuestas eficaces y un manejo transparente y responsable de la información. Por ahora consideramos que las acciones y tiempos empleados no son proporcionales ni adecuados a la magnitud de la tragedia que enfrentamos. En esta línea consideramos que es necesaria la declaración de zona de desastre nacional y que no se excluya incluso el acudir a la ayuda internacional. En coherencia con nuestra misión profética pedimos a las instancias correspondientes una investigación imparcial y transparente de las causas de estos desastres, que establezca la verdad de los hechos, responsabilidades, sanciones y correcciones necesarias para enmendar al menos parcialmente los daños causados y prevenirlos en el futuro. Nos unimos también al llamado a una jornada de oración el próximo domingo 25 de agosto convocando a todas las jurisdicciones eclesiásticas a unirse a las iniciativas solidarias y al pedido de la lluvia para aplacar los incendios. Que el Señor de la creación perdone nuestros pecados de ofensa a la naturaleza y nos regale una conciencia más clara y comprometida con el cuidado de la casa común. La paz 22 de agosto del 2019. Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana.